Al rey de los siglos Al dios de mi paz Por siempre contigo Yo quiero estar A donde tú vayas Yo quiero andar No importa el tiempo Ni el lugar Tú eres más grande Que mi voluntad Tú eres más fuerte Que todo mi amor Tú eres mi Padre Tú eres mi Dios Tú eres mi gozo Mi amor, mi Señor Tú eres mi Padre Tú eres mi Dios Tú eres mi gozo Mi amor, mi Señor Por ti yo sé Que existo Sin ti no fico Sin ti no estoy Al rey de los siglos Al dios de mi paz Al dios de mi paz Que todo mi amor Que todo mi amor Sin ti no fico Sin ti no estoy Sin ti no fico Sin ti no fico Sin ti no fico Sin ti no fico